La marcación de la cancha del Estadio Municipal Pérez Celedón fue el centro de la polémica del partido entre los Guerreros del Sur y Limón Fútbol Club. El técnico de los caribeños fue el que más se reclamó la incongruencia en las dimensiones de las áreas. Me preocupa que algo tan sencillo en el fútbol como una marcación no se pueda, no puede ser obviada, pero ya eso no me toca a mí. Yo presenté porque ya yo me paré en la cancha y me devolví inmediatamente y informé a mis superiores de que la cancha no coincidía en las medidas. Pero Mauricio Ray no se quedó callado y defendió la marcación del terreno de juego. Todo el mundo protesta, todo el mundo se queja hoy hasta de la cancha, se estaban quejando. Y bueno, si no estamos en Inglaterra, no estamos en España, está en la misma cancha siempre. Se le tuvo que hacer unas modificaciones, pero porque así lo solicitó la UNAFUT y se hizo lo que está establecido dentro de la cancha. Se pierde en 20 minutos. O sea, yo no sé, aquí las atribuciones de la gente son terribles. Esto es Costa Rica, tenemos lo que tenemos. Aquí no hay más de lo que hay. Ni va a haber más de lo que hay por muchos años. O sea, tendrían que organizar otro mundial nuevamente para poder mejorar algunas canchas como hicieron en Liberia. O sea, ahora resulta que la gente de Limón se queja de nuestra cancha. O sea, es una falta de respeto. Ray fue claro en sus declaraciones en cuanto a cómo se rige el fútbol nacional. Uno entiende muchas veces que quieran buscar algunas cosas y pasarse de intrépidos y de listos, pero esta es la cancha que siempre ha tenido Pereceremos y aquí no se ha modificado. Los marcos están casi en la misma ubicación. Hubo que hacerle las modificaciones que pidió la comisión. Entonces, nosotros nos apegamos a eso y ahora resulta que vienen y paran el partido 20 minutos para ver algo que ya está establecido. Es una falta de respeto. O sea, aquí yo no sé qué pasa en Costa Rica. Hay un montón de desubicados. Todas las semanas alguien dice algo rarísimo como que si estuviéramos en Europa. Además, criticó el pensamiento de algunas personas ligadas al balón pie. Un montón de gente que piensa que dirige en Europa, que trabaja en Europa. Es lo que tenemos. Nosotros tenemos que ser un poco más realistas con la realidad que hay y seguir para adelante. Si la única manera que tenemos de mejorar el fútbol nuestro es tratando de proponer un poco de fútbol. La polémica por las marcas en la gramilla fue el aspecto más sobresaliente en el 0x0 entre Pérez y Limón.